Es muy frecuente que las mujeres en edad reproductiva padezcan hipotiroidismo, que puede llegar a afectar su fertilidad. El doctor Rodolfo Andrino, ginecólogo obstetra, brinda algunas recomendaciones. Las pacientes que tienen baja función de su glándula tiroides manifiesta por un aumento en la hormona TSH con disminución de la T4 principalmente, van a manifestar principalmente anomalías en la ovulación. No va a ser regular el ciclo menstrual precisamente porque no funciona adecuadamente. Los óvulos probablemente no se desarrollen tan bien. Y también se da junto con el aumento de la hormona TSH, el aumento de la hormona prolactina. Y eso también altera la calidad del ciclo menstrual y no hay una ovulación adecuada. Todo lo cual conlleva a que la fertilidad en la mujer que padece de hipotiroidismo está alterada. El hipotiroidismo afecta a cada mujer de forma diferente. La mitad lo desconoce, ya que sus síntomas pueden confundirse con los de otras patologías. Primero, cansancio crónico, aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, una piel muy reseca, un aumento leve de peso, a veces con hinchazón de la cara y ronquera. Puede ser que el pelo esté quebradizo y asociado, como decía, a la piel sec, debilidad muscular, síntomas de depresión y problemas de memoria. Eso es lo principal en lo que es el aspecto de hipotiroidismo clínicamente manifiesto. El hipotiroidismo subclínico, ese se caracteriza porque todavía no hay síntomas, pero ya hay alteración de las hormonas. O sea, la TSH, o sea, la hormona estimulante del tiroides, que se secreta en una glándula que se llama hipófisis, que queda debajo del cerebro, está aumentada porque la tiroides no está funcionando. Prácticamente, por así decirlo, está a Aragán. No está produciendo sus hormonas que se llaman T4 y T3 y, por lo tanto, está aumentada la TSH. Ese es hipotiroidismo subclínico, que también afecta la fertilidad en la mujer. Básicamente, para ambas entidades, hipotiroidismo clínicamente manifiesto e hipotiroidismo subclínico, el tratamiento de elección es la L-tiroxina. O sea, es un medicamento que va a sustituir a la hormona que está deficitaria. Y se debe de iniciar el tratamiento, pues, de acuerdo a los lineamientos que el médico tratante. Mi recomendación sería, uno, que en la presencia de sintomatología asociada a hipotiroidismo, consulten lo más pronto posible con su médico. Para Noticias 12, Gloria Campos.